La universidad nos dio mucho apoyo desde que mi hija estaba así, en el estado que estaba. Lo tomaron como que se eran cada uno de ellos, parte de nuestra familia, sentían el dolor que nosotros sentíamos también ellos en esos momentos también. Muy colaborativos con nosotros, siempre pendientes de la familia como andamos y necesitábamos algo y muy agradecidos a ellos. Gracias por ver el video.